...otra vez a la cada vez más disminuida clase media que ya es de este tamaño Y ojalá y que los señores diputados tengan más imaginación para sacar las finanzas de este país de tremendo bache en que lo han metido las políticas públicas tan chafas de los que nos han gobernado tanto azules como tricolores, el que quieras Y a propósito, me viene a la cabeza esto que les meto así que proviene de un especialista que ni por asomo se puede pensar que sea de la oposición o que le tiene mala voluntad al presidente Miren Mi política tiene un solo objetivo Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor Y para eso voy a hacer cuatro cosas Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos Y voy a simplificar su pago Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos Tercero, voy a invertir mejor tu dinero Y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio Por lo primero, voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta Porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos No deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo Eso nos permitirá tener más inversión y más empleo, que es lo que busco Y pagar impuestos será más sencillo que nunca Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie Segundo, voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos, ni cajas misteriosas Tú vas a saber a dónde se va, quién lo gasta, cómo se gasta Hasta el último centavo que pagues de impuestos Tercero, voy a invertir mejor lo que tenemos Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas Voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos Voy a invertir en salud No solo para seguir con el seguro popular Sino voy por un seguro médico para todos Porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento Y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la república Cuarto, voy a emplear también el dinero precisamente en las comunidades indígenas En los caminos que hacen falta, en el agua potable Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad Y cuarto punto decía Yo voy a garantizar la estabilidad económica para qué Para cuidar tu patrimonio Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés Y tú puedas adquirir una casa Para que puedas renovar tu cocina Para que puedas verdaderamente adquirir un auto Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más empleo En síntesis, mi política fiscal será Bajar impuestos para quienes producen Para que haya más inversión, más empleo y para que vivamos mejor Y no lo dije yo Lo dijo el señor ¡Órale!